¡Revive los mejores momentos de la más móvil Gamers League! Ahora con más torneos y juegos de eSport, en donde tienes la oportunidad de mostrar tus habilidades desde casa, en 8 emocionantes categorías. Conoce a los ganadores de las últimas rondas. FIFA 2020 ¡Felicidad! Principito 063 le dio vuelta al juego. ¡League of Legends! Tratando de sacar con la encima. Ninguno tiene habilidades, como les encuentra el salto directamente sobre René Cone. Cuidado que aquí puede terminar todo. Y tenemos la primera sangre ganador a la final. Mira la tira con todo, directamente a Cali. Está duviendo en todo lo que se pueda haciendo. Mira la ninja cómo va saltando y parece que aquí vamos a tener... Y tenemos el primer finalista, el ganador, en esta parte de la más móvil Gamers League. Free Fire Irving, felicidad por tu excelente partida. Fortnite El que tenga la mejor presión, Y tenemos a la primera persona que queda como ganador de la Más Móvil Gamers League. Recuerda que tú también puedes participar en los torneos. Selecciona tu juego favorito y únete para tener la oportunidad de ganar más de 8 mil dólares en premios. Además, podrás vivir la adrenalina de jugar en vivo en la arena Más Móvil. No te lo pierdas, la Más Móvil Gamers League. Todos los domingos a partir de las 7 pm podrás apoyar a tu jugador favorito. Solo entra a MásMóvilGamersLeague.com y podrás vivir la adrenalina desde casa. Apoyados con la velocidad confiable de Más Móvil. La señal de Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!